telereportaje. Sobre las conclusiones de la cumbre del cambio climático que se llevaba a cabo en Madrid, tenemos un reporte con nuestro corresponsal. Desde Europa, Alberto Peláez, corresponsal de telereportaje. Reporta. Alberto, ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Buenos días, buenas tardes para ti. Igualmente, Manuel, ¿Qué tal? Buenos días. Pues, se esperaba mucho más de la cumbre del clima en Madrid, que tras quince días de reuniones no han llegado a acuerdos concretos e importantes. Síguenme, o han seguido todos con las frases estas y vacías de que hay que ser más contundentes, como decía la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pero a la hora de la hora no se han puesto de acuerdo. Los grandes gigantes como Estados Unidos, China, Rusia, la India, Brasil, y Japón, dinamitaron el entendimiento de la cumbre del clima. Fueron ellos los que pusieron escollos para hacer la reducción de emisiones y tampoco permitieron la creación de un mercado común de carbono, mientras la Unión Europea demandaba una mayor ambición. Ha habido ha habido acuerdos puntuales de Manuel como que los países de la Unión Europea reduzcan al cincuenta y cinco por ciento las emisiones de carbono para el dos mil treinta y que esas mismas emisiones sean cero para el dos mil cincuenta. También que los vehículos de diésel y gasolina vayan retirándose del mercado. Pero sin el concurso y la participación de los países que más contaminan no se puede cerrar. Y de hecho, los países que más contaminan siguen RQR en dar una de cal y otra de arena y en mirar para un lado cada vez que se habla del cambio climático. La confusión es la misma a la que se llega anualmente. En este caso se volverá a abordar todo en la próxima acumbre del clima que tendrá lugar en Glasgow y en la tierra el próximo año. Es una sensación muy triste, muy desagradable, muy agredible ver como cada año, desde hace veinticinco, la casa me distingue sin barrera, la del planeta Tierra, y el planeta cada vez se muere un poco más. Es una pena y es el mensaje y la lectura clara de que no les interesa el tema, Alberto. Pues efectivamente, mientras los países, muchos países de América Latina están alineados, la Unión Europea está alineada, mientras la gran mayoría de los países están alineados entendiendo que si no reducimos las emisiones pueden llegar a efectos realmente indeseables, hay una serie de países que son los que más contaminan y que casualmente son los más importantes desde el punto de vista incluso del TID, que hacen oídos sordos a todo lo que se están diciendo, y podemos hacer lo que queramos, por ejemplo, España tiene un uno por ciento de lo que del gasto que se produce de las emisiones de carbono, y es por eso y nada es lo mismo, como México tendrá muy poco, si no lo hacemos de una manera comanditaria a todos, va a ser imposible poder reducir o poder hacer que esos dos grados que podrían hacer efectos indescibles para la Tierra, no se llegue porque vamos a llegar en poco tiempo a uno punto cinco grados, y en poquitos años más a dos grados, mando. ¿Qué qué fue lo que pasó al final? Estados Unidos contagió a China y a los otros países que emiten muchísima contaminación para que no se presentaran, para que no le dieran seguimiento a este tema del cambio climático? Bueno, acuérdate para empezar que el presidente estadounidense, Donald Trump, no ha creído nunca demasiado en el cambio climático, ni en las de las cumbres que hay anualmente desde el año 92 cuando empezó la cumbre de Ríos. De hecho, él es el que hace que Estados Unidos se vaya del acuerdo de París, que es el acuerdo fundamental para que se pudieran empezar a implementar las medidas para no subir esos dos grados, que tenía que haberse implementado ya en esta cumbre, no se ha hecho ni se va a hacer, y una de las medidas fundamentales es que Estados Unidos no estuviera ahí, y es el primero que se salió de la cumbre de París. El resto de los países, los más contaminantes, para empezar tienen un problema muy serio de ver cómo dejan de contaminar, porque claro, China tiene más de mil millones de personas, y es muy difícil, y se requiere de mucho dinero, que en lugar de ir hacia otros rubros, como puede ser defensa, como puede ser sanidad, educación, etcétera, etcétera, hay que meterlo en el rubro de la transición ecológica, como está marcando la gran mayoría de los países, y prefieren países como Estados Unidos, China o la India, seguir destinándolo en armamento, en defensa, etcétera, que no en una transición ecológica, como Dios manda, se está pidiendo por parte de los de la COP, en este caso de Madrid, pero otras, que se esté destinando más dinero para para este tema, que es fundamental, que es lo ordiano de Manuel. No terminamos de entender, Alberto, que esta es la única casa que tenemos, y que debemos cuidarla, lamentable. Agradezco mucho tu reporte, Alberto. A ti, Emanuel, muy buenos días. Gracias, un abrazo. Alberto Peláez, corresponsal de telereportaje en Europa. Mirá, mucho gusto estar aquí. Reportó.